¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! Se llevó por delante el cristal Paquito Navarro Paquito se levanta, madre mía, vaya golpazo se ha dado Paquito Navarro Bueno, esperemos que no haya pasado nada ¡Uf! ¡Qué mala suerte! Paquito se levanta, no está, como le estáis viendo, andando así por si queda algún cristal